Ahora, los Jutiapalecos tienen su propia página de internet, www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Oye, yo quiero que todos los trabajadores, que se escuchen todos los demás, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo dice? El tiempo avanzó, una estrella humana, tu amor, la tensión, sin razón Para que sea la muerte, el tiempo una vez, el poder de retener Ganando, ganando ¡Esa es todo! ¿Qué va a pasar? Sé que vayas, sé conmigo ¿Para dónde voy? No se muestra mi destino No se muestra mi destino El mundo, ¿ok? El mundo de ella Sobre mi Baby Baby Quisió pasar la marcha y ayer que se volvía a la descensa y un padre en mí ¿Qué? Mi papá con el amor Si quisió pasar la marcha y ayer que se volvía a la descensa y un padre en mí ¿Qué? Mi papá con el amor Me haces corta puerta y me lo puedo negar No sé cómo te quita, me pudiste marchar Ayer me muerto como un trozo de papeles Jugazas con mi vida y yo le pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarte de ti Me quedé conmigo y sin algo que te vestí Yo toqué con el sudo de los ojos de Dios Me rica un color tú despagado Todas las diferencias que las cosas que tenía por ti Y pensaba de mí, a mí me tengo de ti Acorda no me quedas, aquí hay todos los recuerdos Y en mi corazón, a lo que dices, te viero ¡Sí, no, no! ¡Cómo dice! Sé que me manda, sé conmigo ¡Sí, no, no! No se muestra mi destino ¡Sí, no, no! El punto mayor No se muestra ni conmigo ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!